Solo estoy y triste, no sé qué hacer. Me duele saber que me alejé y yo no sé por qué la dejé beber y ella, ¿dónde estará? Mi amor nunca es, solo quiero ver otra vez, somos como el padre de ser, no es igual sin ti. A fiel, a fiel, si tal vez yo fui que no pensé, me duele saber que me alejé. Mi amiga es, solo quiero ver otra vez, somos como el atardecer, no es igual sin ti. Así es, así es, yo no sé por qué la dejé beber y ella, ¿dónde estarás? Y tal vez yo fui porque no pensé, me duele saber que me alejé. Me duele saber que me alejé. Me duele saber que me alejé. No sé. Vamos a decir que me alejé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! iz听ad arrow! ¡Sí! Taylor.